Así, el próximo sábado estaremos en Miramar, como parte de las indicaciones de la presidenta de irnos a las zonas donde la gente más necesita los servicios de presidencia. Este sábado estaremos en Miramar y por supuesto llevaremos todos los servicios de la presidencia, que es lo que más nos está la gente pidiendo. Los asuntos de Predial, los asuntos de Comapa que nos acompaña, el registro civil que también nos acompaña y demás servicios de bienestar social que estamos ahorita atendiendo a la ciudadanía. Vamos a estar el próximo sábado en Miramar y seguiremos en los siguientes fines de semana llegando a las zonas más vulnerables del municipio. Espero que mañana pasado nos despeje un poquito el agua, si eso sucede, pues el sábado estamos sin ningún problema. Ya si vemos que la situación podría cambiar, pues ya veríamos la posponerla una semana más.